¡Suscríbete al canal! Os he traído porque no me importa que mueran unos desconocidos y así sobrevivo yo. ¿De qué vas? El juego es real. No importa lo que hagáis, os encontrará. ¿Estás bien? Sí. Están pasando cosas muy raras desde que volvimos de México. Ah, venga ya. ¿En serio? Estoy viendo cosas. ¿Verdad o reto? Reto. Sé que parece una locura. Un poquito. Esta chica tan atractiva me ha retado a enseñaros mis atributos. Yo ya los he visto, no son para tanto. Carter dijo, decid la verdad o moriréis. Cumplid el reto o moriréis. Negaos a jugar. ¿Sabéis qué? A la mierda. Sí. Moriréis. Nosotros no jugamos. Él juega con nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Solo elegid verdad. Verdad o reto. Marky ha engañado varias veces a Lucas. Lucas, espera. Lo siento. Volve a tocarme y te rompo la mano. ¿Verdad? No funciona así. Solo el juego decide. Rómpelé la mano a Olivia. Tienes que hacerlo. Por muy cabreada que esté contigo, no pienso hacerte daño. No tienes otra opción. ¡Hazlo de una vez! El juego es más inteligente. La mitad de los que salen en la foto están muertos. Hay que averiguar cómo empezó todo esto. ¿Cómo salimos de este juego con vida? No podéis. No hasta que mueran todos los jugadores. ¿Y tú eres el siguiente? Rétame a elegir a quién debo matar. ¡No! ¿Verdad o reto?